El pedacito de carne por eso no les está prestando mucha atención a ustedes. Entonces lo voy a aprovechar para pesar. Haciendo grisita, ojalá se quede esta grisita aquí. Es tan sensible la báscula que con el viento me la mueve. 634 gramos. O sea, bajó 4 gramos de la mañanita que me puse como las 6 y media ahorita. Ha bajado 4 gramos. Lo cual, ya con eso yo me siento que el pájaro está en su límite alto, pero sí está en el límite que responde. Gracias. 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 Gracias.